Con la voz de Gustavo Verón Vamos a cantar este tema Y lo van a cantar con nosotros de su casa Tema titulado Te Busco Como dice Perry Tiene mal esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambia en la vida Tú estás buscando otra salida Motívate, ponte bonita Que no vamos a olvidar Tú me dices si te busco Bien los ritmos, los loops para tocar en vivo Y yo dije esto lo tengo que mostrar en el canal Así es que le pregunté a todos ustedes si querían saber del tema Y salió ganadora esta propuesta Aclaración, esto que vamos a ver ahora es parte de un curso que tengo para Ableton Live totalmente gratuito Llamado Live para Directos Donde aprendemos a usar Ableton Live exclusivamente para tocar en vivo Así es que ese curso te lo voy a dejar por aquí en la descripción del video O por aquí en alguna tarjetita, no sé para dónde va Pero si quieres aprender esto en concreto pues quédate en este video Porque hoy vemos cómo disparar loops, ritmos, secuencias para tocar en vivo en Ableton Live ¡Vamos! Bueno pues aquí tengo entonces mi Ableton Live Y lo primero que vamos a hacer es preparar todo el set Yo ya tengo unos loops que he hecho hace mucho de percusión Entonces el primer paso sería tener tu loop, tener tu ritmo Esto sirve para reggaetón, para cumbia, para cuarteto Para todo lo que quieran usarlo sirve Solamente hay que modificar según tus necesidades Así es que bueno, yo tengo acá el ritmo Por ahora voy a quitar este canal MIDI y este también Me voy a quedar con este y voy a cargar este primer loop aquí ¿Ok? El tiempo creo que estaba, ahí está en 90 Perfecto, ya se sincronizó Escuchemos cómo suena esto Bien, ese es mi loop de cumbia En realidad es todo esto que tiene varios segmentos, ¿no? Tiene varias variaciones este loop, varias variaciones Tiene varias expresiones, hay ritmos diferentes Pero yo los tengo cortaditos más o menos a los que son más comunes, ¿no? Entonces escuchemos cómo suenan estos ritmos Bueno, tengo bastante bien como para empezar, ¿no? Tengo lo justo y lo necesario Entonces voy a cargar en este caso solamente un piano para acompañar Obviamente va a ser el M1 Que bueno, es clásico, qué sé yo Y voy a cargar entonces el M1 Acá está, bien Lo voy a cargar aquí en este canal En este caso Esta pista 2 tampoco la necesito, la voy a quitar Escuchemos qué tal suena Me van a disculpar un poquito por la latencia para grabar el video Bueno, hasta ahí es algo común, ¿no? Pero voy a hacer una cuestión más Vieron que en el video él puede disparar films O sea, redobles, repiques, retoques Entre cambios de loop y loop Bueno, eso también lo vamos a ver Entonces el paso 3 va a ser convertir este piano en un instrumento rack Voy a hacer CTRL-G Y se me convirtió en un instrumento rack Acá vamos a ver el rack Al lado de esto voy a cargar directamente Un instrumento de drum rack Acá tengo el drum rack vacío Y ahora lo que voy a cargar son unos repiques Unos redobles de timbales, ¿no? Entonces Ok, voy a cargar unos cuantos más Este me gustó Lo voy a cargar aquí en el re sostenido Voy a cargar después unos timbales sueltos, limpios Entonces, ¿qué me queda ahí? Me quedan redobles, me quedan fills Pero como ven, al tocar una tecla suena también el piano Entonces lo que voy a hacer es recortar la acción del piano Voy a venir aquí al piano en este caso Voy a darle aquí a K Y acá está el rango Entonces, ¿hasta dónde estoy tocando? Hasta acá está sonando Ahí están sonando puntos Pero también voy a mandar en las teclas Porque mi controlador no tiene pads Así que lo voy a mandar en las teclas Esos tres loops Entonces voy a contar tres teclas más Uno, dos, tres Entonces, hasta el Fa sostenido No voy a tocar nada Y una más Voy a ocupar hasta el Sol Bien, entonces que el límite sea hasta el Sol sostenido Bien Entonces, en estas teclas Yo no tengo sonido de piano Bien, tengo estas que están ocupadas con el timbal, el fills Bien, perfecto Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a asignar en estas tres teclas que me quedan Esos ritmos, esos loops Entonces voy a tocar el primer loop Voy a hacer Control-M en la computadora Voy a tocar el primer Mi Para el primer loop Voy a tocar el siguiente loop Voy a tocar la tecla Fa Voy a tocar el próximo loop Y la tecla Fa sostenido Y, por último, voy a venir aquí a este cuadradito Y voy a tocar la tecla Sol Ahora sí puedo quitar el Control-M ¿Para qué es esto? Para que al momento de tocar la tecla Mi Suena el primer loop El Fa sostenido va a tocar el segundo loop El Fa sostenido es el siguiente Y con el Sol voy a parar todo Muy bien Ahí vieron que toqué y después de un rato como que paró el ritmo Entonces, si quiero tener más control de en qué momento se cambia Lo que tengo que hacer es seleccionar acá cada loop Y venir a la parte de justamente el loop Que está aquí Y le voy a dar a una cuantización Puedo variar entre todos estos tipos de cuantizaciones La global sería en cuatro cuartos creo Blancas, no sé, bien Depende de cómo tenga la cuantización global Pero es para que se produzca el ritmo El cambio Cada este valor Entonces yo puedo tocar de manera anticipada Por ejemplo en el Mi No tengo que tocar justo en el tiempo Sí, lo que sí tendría que hacer es Tratar de tocar un ratito antes de que empiece el nuevo ritmo O sea, no tengo que tocarlo No tengo que cortarlo justo en el tiempo Puedo como que preprogramarlo dos tiempos antes Dos golpes antes Uno, dos Uno, dos Uno, dos Bien, y de esa manera entonces tengo programado el loop Para tocarlo con las teclas, bien Volviendo a lo del instrument rack Entonces me queda así de esta manera Voy a poder ocultar esto Por este lado me queda piano Y por este otro lado me queda el loop ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es que muy bien Así es la manera en la que pueden programar sus loops Dentro de Ableton Live para tocar en vivo Junto con otras bases, otros instrumentos El controlador MIDI de Iván es un Alexis creo con pads O sea, tiene las almohadillas de percusión Donde es mucho más fácil dejar ahí los samples Para no estar gastando las teclas Que bien me pueden servir para meter un bajo O qué sé yo, hacer cambios de sonido Tantas cosas que se pueden hacer con esas teclas En mi caso mi controlador no tiene pads Pero bien que podría haber utilizado una aplicación como Touchdown U otra aplicación que tenga los pads Y envíe el mensaje MIDI Para programar todo esto desde ese pad Aunque mi controlador no tenga pads Si les interesa saber cómo hacer eso Pues ya saben, me dejan aquí en los comentarios Aclaración, yo no toco cumbia O por lo menos no de manera profesional Lo mío es el folclore y otros estilos más Pero sí que me gusta por ahí Mandarme mi cumbión por ahí Así es que estos samples están básicos La verdad que no sirven para tocar en vivo tal cual Si quieren unos samples mucho más profesionales Pues les dejo las redes de Iván Para que lo contacten y vean de qué manera Pueden adquirir quizás su plantilla o sus samples ¿Ya sabías utilizar esta técnica? ¿Es la primera vez que lo descubres? Pues déjamelo también en los comentarios Así me entero Si te gustó el video, ya sabes Compártelo, suscríbete Y activa la campana de notificaciones Para que te llegue una cada vez que saque un video nuevo Sígueme en mis redes sociales Donde podemos interactuar de una manera mucho más fácil Y te muestro algo del trabajo que suelo hacer Si quieres aprender mucho más en profundidad Recuerda que están mis cursos online Donde podemos tomar varias clases Y aprender todo esto de manera muy rápida y eficiente ¿Qué quieres instrumentos y samples para Ableton Live? Pues déjame decirte que ya está la nueva sección en mi página Donde aparte de samples para SF2 y Contact Estoy empezando a subir samples para Ableton Live Y todos son totalmente gratis Así que nada más Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy Y nada, nos veremos en el próximo video Mi nombre es Rodrigo Escudero Y hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!